Bueno, que hubo unas perturbaciones superadas. Ahora, yo lo que quería contar, antes del comentario del camarada Diosdado, que me hizo, es lo que hizo ayer el gobernador de la Masana. Pretendió sabotear la visita. Es algo grave para cualquier autoridad que venga un jefe de Estado invitado del exterior y utilice su poder en la gobernación para intentar sabotear y atentar contra una reunión de Estado en función de la paz. Es algo grave. Yo he ordenado una investigación al más alto nivel para ver en qué delitos incurrió este gobernador a tratar de sabotear y llenar de violencia las calles del puerto de Ayacucho. Nosotros, el pueblo bolivariano se desplegó y disipó el saboteo que tenía este gobernador. ¿Hasta dónde ha llegado la descomposición moral y ética de este señor? ¿Ah? ¿Hasta dónde ha llegado? Pretender. Yo lo mandé a llamar. Y le dije, mire, si usted llena de violencia las calles de puerto de Ayacucho en un acto de saboteo, lo voy a detener inmediatamente y lo paso a tribunales. Se lo mandé a decir en mi nombre para que sepa que era verdad. Ahí entonces, miren, ahí, ahí se aguarapó. Tenía un grupo de 70 personas que fue detectada desde temprano. Tenían bombas molotov, tenían una cantidad de cosas para sabotear una visita oficial. ¿A quién se le ocurre eso en una mentalidad de una persona sensata? ¿Hasta dónde va a llegar esa derecha en su locura? O respetan o respetan. Conmigo no se equivoquen ustedes, señores de la derecha. O respetan o respetan. O respetan o respetan. Y es muy grave lo que hizo usted, señor gobernador de la Amazonas. Aténgase a las consecuencias legales, señor gobernador, por lo que hizo el día de ayer. Eso es un pequeño comentario, abre boca, para el comentario que va a hacer el compañero Diosdado Cabello Rondón.